En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi carana Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi carana Jesús me dará. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme fuerza y perdón. Y algún día en vez de una cruz, mi carana Jesús me dará. Mi carana Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él sufriré. Y algún día feliz, con los santos celos, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi carana Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré a Jesús.